Creo que tenemos la suerte de escuchar a Alberto Laiceca. ¿Está por ahí el gran Alberto Laiceca? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarlo. Para mí siempre atento a su obra y a sus cosas. Gracias por hablar al aire y contarle algunas cosas al público que día a día va creciendo. Yo recién estuve hablando sobre Losorias, que es su obra maestra, sobre algunas características y algunas demoras que recibió su obra y todavía las sigue teniendo, por ejemplo, con las traducciones. También conté, sin dar nombres, toda la gente que yo le suelo pedir ayuda para conseguir una traducción y algún espacio de difusión y demás, y en la mezquindad que caen, ¿no? Que ya le pasó esto a muchos autores y usted tampoco es ajeno de eso. Pero bueno, tratemos desde el espacio de comunicación que nosotros tenemos y de la gente que nos escucha a seguir haciendo crecer su obra y hablar un poco sobre usted y demás, ¿no? Cuando usted tenga que cortar, porque no sé si está haciendo un taller literario o lo que fuera, me avisa y salimos del aire. No, no, en este momento no. Ya estamos al aire, ya. Sí, ya estamos al aire. Bueno, en principio yo quería hablar sobre Losorias, que es su obra mayor, aunque yo sé que usted valora el resto de sus obras, y bueno, hacerle algunas preguntas también sobre, por favor, plájenme, y sobre otros libros y demás. ¿Usted sigue escribiendo o ha interrumpido ahora su escritura actual? ¿Cómo es eso? Acá tengo sobre mi mesa miles de la novela que tengo que terminar. ¿Sobre la de Vietnam o es otra? La de Vietnam, sí. Que le va llevando bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Con respecto a Losorias, bueno, yo quería hacerle dos o tres preguntas para iniciar la charla con respecto a eso. Yo escribí un ensayo donde arranco, obviamente, de los enemigos de pieza, del personaje Iseca que rompe con estos que dan consejos y demás, ¿no? Bueno, quisiera arrancar sobre esta idea del consejo. ¿Qué situación tuvo usted en su vida o en la literatura con respecto al consejo? Yo creo que el consejo es una forma de opresión, ¿no?, en la mayoría de los casos, ¿no?, de molestia, ¿no? Mire, yo fui muy pobre, en lo que ahora sea rico, pero tenía que compartir piezas con otras personas. Y les aseguro que es una gran maldición. Todos te aconsejan. Todos mis compañeros de pieza me aconsejaron. Y, bueno, es una cosa muy amarga. Hasta que no me libré de mis enemigos de pieza, no tuve una oportunidad de, digamos, ser feliz. De poder estar haciendo lo que a uno le gusta, que era leer, escribir y pensar, ¿no? Sí, también, seguro. Usted cuando dice que fue muy pobre, ¿hay algunos mitos o leyendas o por ahí comentarios verdaderos que usted dice que realmente llegó a una situación de calle? ¿Es verdad eso o nunca uno es tanto? De calle, de calle, entiendo lo que me preguntan. Déjeme pensar. No, de calle no, pero sí de no comer durante dos días o horas por el estilo. Sí, a mí un escritor me dijo, que no importa quién, me dijo, pero la Iseca llegó a estar a vivir en la calle y demás. Y yo no le hice caso, ¿no? Pero siempre una vez le quería preguntar a usted, porque usted habla mucho de los lincheras y por ahí se confundió esta mitología, esta construcción que usted y Frislán y otras personas, no muchos más, hablan sobre la importancia del linchera dentro de la comunidad, ¿no? Sí, hay una interferencia grandísima. Sí, se escucha medio, a ver ahí. Sí, ahora está un poco mejor. Un poquito mejor. Por ahí hay que apagar el celular ese, o este. Sí, a ver, siga ahí, siga que yo lo escucho igual. Bueno, no, no eso. Sí. No, en la calle andado buscando trabajo y cosas por el estilo. Pero nunca vivió en la calle, digamos. No, 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 no. No llegó a tal extremo. No, no. No, no. Y esto que cuenta que estuvo un tiempo sin comer, ¿en qué época le pasó? En varias épocas. En varias épocas. Sí, ahora por suerte hace ya décadas que no me pasa. Sí, sí. Lo puedo decir muy de agradecer. Sí, sí. ¿Y usted, su familia, tiene familiares en este momento? ¿Usted es una persona solitaria? ¿Cómo se llama su hija? Julieta. Julieta. ¿A qué se dedica ella, se puede saber? Es bióloga. Es bióloga. Con respecto al avance de la novela, cuando personaje Iseca rompe, esta ruptura, ¿no? Y que entra y que va avanzando por las calles de Tecnocracia y lo ve a Monitor y después se mete en todo este mundo y demás. La gente me pregunta a veces muchas cosas sobre la novela. Y yo les cuento que para poder la novela hay que disfrutar de cierta música, la música clásica o de la ópera, de conocer mucho de cine, de conocer mucho de cuestiones de guerra, de historia y demás. Usted, como después ya van 30 años de la conclusión de la novela, de todo lo que pasó, ¿cuáles son las críticas que usted más valora hasta ahora de lo que han dicho sobre su obra? Mire, no se han metido mucho con esa ni a favor ni en contra, en realidad. Yo estoy escribiendo un libro, espero terminarlo este año. ¿Cómo? Estoy escribiendo un libro, espero este año terminarlo. Calculo que para mitad de año lo voy a publicar sobre los Soria. ¿En serio? Sí, sí, sí. Lo tengo ya, digamos, me faltan, aparte yo me lo puedo editar porque tengo una pequeña editorial, así que va a ser quizá el primer libro que esté dando vueltas por el mundo con respecto a eso, ¿no? Usted dice que no se han metido, pero Aira escribió o lo recomendó y Fowell escribió también, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad fueron tres los impulsores, Piglia, Aira y Fowell. Sí, que son los, junto con usted, y Juan José Sáez son los mejores escritores de la última generación, y Hugo Mujica. Sí. Ahora, y con respecto al otro libro que yo le quería preguntar sobre, por favor plájenme, usted hace una división ahí en este diálogo, ¿no? Y en este, ¿qué visión tiene usted con respecto al plagio desde un punto de vista no tan irónico? Porque es un libro complejo de leer. Sí, lo que pasa es que lo digo ahí mismo en el libro. Sí. Es tan compleja la cuestión del plagio que no vas a decir estoy a favor, no vas a decir estoy en contra, uno está en muchas cosas respecto al plagio. Porque aparte que la creación implica por ahí una primera etapa donde podría llegar a aparecer una especie de plagio. Casi no le escucho nada por la interferencia. Sí, se escucha muy mal. A ver, ahí es el, se escucha muy mal. A ver, ¿se puede apagar este? Ah, porque hay un celular por ahí prendido, a ver. Ahí está, ahí se escucha mejor. Sí, ahora sí. Ahí está. La otra cosa con respecto a los cuentos. Usted ahora editó todos los cuentos, ¿no? Los cuentos sí están todos editados. Sí. O sea que lo que se puede conseguir hoy en día sería Los Sorias, que por Editorial Simur se puede conseguir todos los cuentos. Sí. Y también se puede conseguir, por favor, plájenme, ¿no? Su turno para morir casi, digamos que los poemas chinos también se puede conseguir. La Mujer en la Muralla, para nombrar alguna de las cuatro torres de Babel. Digamos que casi todos sus libros están editados, ¿no? No, están todos editados, tal vez que no lo terminé todavía. Sí, pero están todos dando vuelta, digo. Sí, sí. Algunos se agotan y entonces es bueno sacar otras ediciones. Me ha sucedido algo muy extraordinario, que mis obras más invendibles en apariencia, por lo gordas, por lo largas, son las que más se han vendido. Por ejemplo, el... Por ejemplo, Los Sorias o el Jardín de las Máquinas Parlantes. El Jardín de las Máquinas Parlantes es un mundo que para mí, que yo soy místico, en un punto no sé qué es fantasía y qué es realidad. Claro. Un poco como la realidad. Claro, uno no sabe en qué parte uno está o no habitado por otras fuerzas, ¿no? Para mí que es descendiente de indígena y de siciliano, para mí musulmán es muy, digamos, el mundo paralelo, por decirlo de alguna manera, es cotidiano. Mantengo un diálogo constante con eso, con la gente del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Con respecto a Soriano, que usted era amigo y demás, en su diálogo con él, usted ya estaba escribiendo Los Sorias, ¿cómo fue eso? Que él leyó parte de Los Sorias. ¿Sabes que no me acuerdo? Sí. Creo que no, porque si no, me parece que no. Que no llegó a leerlo. No. Sí, lo que es... Eso sí, este... Quisiera decir una cosa de Soriano. Uno de los hombres más solidarios que conozco. Realmente lamenté mucho su muerte. Sí, además de ser amigo, él también, como usted dice, llevó unas cosas a Cortázar, le llevó unos cuentos suyos, ¿no? Sí, pero Cortázar no me dio mayor pelota. Sí. Yo a veces me pregunto, ¿por qué los escritores, los artistas, los productores culturales, si bien es cierto que se acercan algunos, no hacen de más? ¿Qué figura, qué les da usted a ellos, o le tienen miedo por algún motivo, o envidia, o algo? Porque hay algo que me llama mucho la atención a mí, porque cuando yo le hablo sobre usted desde hace 10 años, a mucha gente, me dice, ¿qué interés tenés vos en que crezca la obra de la Iseca, que sea más famosa o que sea traducida, no? Pero me lo dicen descaradamente, ¿no? Y yo les cuento que usted es un genio, que yo le digo que es la mejor... Porque algunos dicen que su obra es una de las más grandes de la Argentina. Y yo le digo, no, la novela de la Iseca es mejor que todas las otras novelas que se escribieron, le digo. Mejor que Antonio de Benedetto, que Cortázar, que Los Siete Locos y demás. Y me miran, como ellos saben que yo leo mucho, que me gustan mucho los clásicos, me miran como que ya empiezan a desconfiar, ¿no? Como que si no, por ahí es verdad lo que dice. Pero, ¿hay algo? ¿Usted a qué cree que se debe esta reticencia a colaborar con la difusión y la traducción de su obra? Yo me acuerdo en la cabeza de los demás, no lo sé. Puede haber una mezcla de cosas. Una mezcla de cuestiones, ¿no? Ya pasaba con Macedonio... Pero ya cuidar la propia quitita, cosas por el estilo. Sí, sí. Yo me acuerdo que Macedonio Fernández le escribía a los directores de la revista Martín Fierro, señores directores o cualquiera de ellos que sepa leer y escribir, porque no le daban ni siquiera una pequeña columna, ¿no? A uno de nuestros mejores escritores, o al menos los más influyentes para Borges y para otros, que no le daban ningún tipo de espacio. Yo leí El Artista. Se hizo una película y usted escribió, no el libro de la película, sino un libro aparte, no es así. Sí, así es. Yo noté ahí, y corríjame si me equivoco, como que usted ahí plantea que mucha gente a usted lo usa, o usan a los artistas, si no es a usted, creyendo que ustedes no se dan cuenta, o que los artistas no se dan cuenta. ¿Qué opina sobre eso? Sigue la interferencia, ¿no? Sí, no se escucha muy bien. No se escucha la palabra. Sí. A ver ahí. A ver ahora. Me parece que... A ver, hable ahí, a ver. Sí, ahí se escucha mejor, me parece. ¿Me puede repetir la palabra? Sí. En El Artista usted hace un planteo de este personaje, que es el artista que está siendo manipulado, usado, pero en realidad no les importa ni la persona del artista, ni la obra del artista. Simplemente les interesa sacar algún tipo de beneficio. ¿Usted cuando escribió eso, estaba pensando en usted mismo, o estaba pensando en otros artistas, o en ambas cosas? Pensé en la situación del artista en general. En la mía y en la ajena. Claro. ¿Batería por ahí su teléfono? ¿Es inalámbrico, me dice? ¿Cómo? ¿Es inalámbrico su teléfono, digo? No. No, no, debe ser otra cosa. Es de línea. Es de línea. No, no, está bien. Bueno, igual, para terminar, la última pregunta que le quería hacer. De todas las actividades que usted está haciendo, usted está haciendo talleres en el Roja y talleres literarios en su casa, ¿no? Sí, así es. Así es. Sí, ¿podemos dar algún teléfono si quiere la gente comunicar? 4-6-1-3. Sí. 0-5-7-0. Claro. Son talleres literarios que se hacen una vez a la semana, grupales, de dos horas. Me parece a mí que todo el que le interese la literatura se podría acercar ahí a hacer, digamos, un conocimiento y charlar con usted y ver qué se puede hacer con eso. Sí, seguro. Bueno, Alberto, yo le espero terminar pronto el libro y acercárselo personalmente ahí en Flores, así usted lo lee y demás, antes de publicarlo. ¿Se va a animar a meterse en el desierto de los Tartars? Sí, me voy a animar, claro. Pero igual, a mí cuando me preguntaban si yo por qué hacía esto, le digo que si yo quiero ser un buen escritor, tengo que leer a los mejores escritores, como hizo Cortázar con Leopoldo Marechal, otro autor que nadie tiene en cuenta. Ah, sí, yo no tengo en cuenta Leopoldo Marechal. Sí, sí, yo sé que sí. Usted y Cortázar sí, pero el resto no, ¿no? Entonces, yo me perjudicaría a mí mismo si no hiciera lo que tengo que hacer con respecto a su obra, ¿no? Sí. Bueno, le mando una... Yo le agradezco muchísimo. No, le agradezco, le mando un abrazo y otro día con tiempo charlamos un poco más. Un fuerte abrazo. Que esté bien. Chao. Hasta luego. Bueno, era Alberto Laiseca, autor de Losorias. Vamos a seguir hablando sobre Losorias. Autor de El jardín de las máquinas parlantes, de Gracias Chanchúbelo, también de los cuentos de Matando a Nanos a Garrotazos, de Las cuatro torres de Baber, La mujer en la muralla, Poema chino. Por favor, plájenme. Insisto con esta...